Hola FIFOMRIACOS, yo soy Peluca y saben bienvenidos a un nuevo video para el canal parceros Espero que estén teniendo un excelente día Hoy tenemos videazos sacando al Chucky Lozano Este video es gracias a nuestro amigo Juan Suárez Que pues nos ayuda ahí dándonos el videito Y parceros suscríbete si eres nuevo en el canal Próximamente sobretenemos una cuenta en general 110 Yo sé que he dicho muchas veces pero sé que pronto lo haré, muy pronto Y Acepor no nos regaló puntos de héroes Lamentablemente yo me quedé esperándolos Los necesitaba para sacar el icono, no nos los dio Y pues yo saqué refuerzos de habilidad y muchísima XP Eso fue lo que hice por mi parte Y bueno parceros, dejen muchos likes en este video Pétenlo de likes, de comentarios positivos, de buena energía Y pues recuerden siempre sonreírle a la vida que es muy importante Y listo parceros, no siendo más Yo creo que vamos a ir con el videito de sacando a Chucky Deos Espero les guste y dejen un hiper mega like, ¿no? Ahí, compartan a tope de Power también ¿Y dejes ir a la konnte Me Yo creo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.